Máximo Brito Lazada Maximino Brito que se caracterizó por una actividad política sin precedentes Se metió en esa campaña y trabajaba tanto en las oficinas como en las manifestaciones Al grado de que tuvo con una paramecánica un accidente mediante el cual perdió uno de sus extremidades A partir del triunfo de Leonel lo vimos trabajando algunas obras en la primera gestión Luego que el PLD le entregó el gobierno a Hipólito Perdimos contacto con Maximino Brito Lazada Y hoy lo tenemos aquí, le damos la bienvenida Después que nos ha contado que está dedicado al negocio inmobiliario Modelo de negocios inmobiliario norteamericano para ser aplicado en República Dominicana Y entrar al mercado de preventa norteamericano Eso necesita como una traducción Bienvenido y cuéntenos, ¿qué es mercado de preventa norteamericano? Sabes que mientras estaba esperando escribí una nota que la escribo casi diario Que es un comentario que sirven de estímulo a través de las escrituras Y escribí Ebeneser que traducido del hebreo quiere decir Quiere decir hasta aquí no ha ayudado el Señor Porque resulta que la primera vez que yo aparecí en Revista 110 hace 27 años Yo quería hablar de la Biblia Y el señor Jordito dijo No, aquí no podemos hablar de religión Y me cambió la cita Y entré hablando sobre la crisis bancaria Fruto de la crisis inmobiliaria Yo puedo decir Ebeneser Porque desde ese día hasta ahora Nosotros tenemos una sólida relación en el mercado norteamericano Somos socios de una empresa que está establecida en Londres En Inglaterra Somos socios de otra empresa que está establecida en Luxemburgo Y nuestra empresa que es el trostí de las empresas que se conformaron en Joint Venture Para hacer un fondo privado de inversión Para invertir en la República Dominicana Trostí y fiduciario Caribbean Investment Reality Tiene su sede corporativa en la Florida Nueva York, estamos en Nueva York Estamos en Puerto Rico y estamos en la República Dominicana Un trostí Un trostí es el delegado Es como cuando tú le das un poder de representación Para la ejecución de algo Y que la persona suma toda la responsabilidad En el caso de la inversión extranjera Se tiene que usar el derecho internacional Y el derecho local del país Y es inversionista ¿Ustedes lo captan allá? No, nosotros hicimos una sólida relación Con el principal desarrollador de comunidades planas Del sur de la Florida El señor Sergio Pino Que junto con Jorge Pérez Que es el gran diseñador de torres Son cubanos americanos Es la persona que ha hecho Más de 80 comunidades En el sur de la Florida Ha fundado Fundó dos compañías Que cotizaron en la bolsa Y hizo dos bancos Incluyendo el banco comunitario Más grande del sur de la Florida ¿Y cómo le fue a eso Dove y Liger En la crisis bancaria? Bueno, uno quedó debiendo Cuatro mil millones de dólares Que fue Jorge Pérez Y el señor Pino En el momento de la crisis Debía alrededor de 600 millones Y ambos El grupo del señor Pino Perdió mucho más de mil millones de dólares Entonces, en ese momento Nosotros entramos a ruedo Terminando la idea del trostí Aquí no hay mucha cultura corporativa Porque nosotros vivimos El capitalismo atrasado Y básicamente Por ejemplo Esto que yo voy a decir Los amigos que comparten conmigo Me han oído decirlo Pero públicamente Casi nadie lo dice Si José Israel Que está aquí Para mí es una honra Que pueda compartir Con un testimonio Vivo De la dignidad Y el decoro Por defender la nación Correctamente Junto con usted doctor Que es parte de mi vida Esencialmente Porque mis hijos crecieron Viéndome venir a este programa Y ya el más pequeño Tiene 28 Cuando Si nosotros fuéramos dueños De Plaza Anaco entero Y vamos con el título de propiedad A Estados Unidos A Nueva York Y vamos a J.P. Morgan Vamos a Bank of America A una institución financiera A cualquier banco Y pedimos un préstamo De 500 mil dólares No nos lo dan ¿Por qué no nos lo dan? Porque las garantías De las propiedades Dominicanas No No aplican O no valen O no sirven En el mercado norteamericano Porque todas las riquezas Inmobiliarias Nacionales Están fuera del sistema capitalista ¿Por qué? Porque no hay Intermediación financiera Déjame preguntarte algo Yo te voy a dejar tranquilo Que tú desarrolles el tema No, no, a mí Me encanta hablar con él Yo no Yo tengo una duda Mira Cuando viene un inversionista aquí Sí Y te dice Yo quiero desarrollar Un proyecto inmobiliario ¿De qué tipo? Yo quiero construirle Mil casas A los trabajadores De la zona franca O quiero mil casas Para los trabajadores Antes eran muchos Para la caña O para los haitianos Pobres Cualquier cosa Pero nunca venían Compraban una tierra Y lo desarrollaban Si no Que te preguntaban Y tú no me puedes conseguir Garantía soberana Entonces todo el mundo Terminaba Que tenía que ir Donde el gobierno Hablar con el presidente Para que le dé Una bendita garantía soberana Y es que todo Yo no puedo coger mi título Ese que tú estás diciendo De Plaza Anaco Y arrancar por un banco americano Y decir Presten unos cuartos Sin de intervención De autoridades Tiene que hacer Lo que ya nosotros hicimos ¿Qué hicieron? Creamos un modelo de negocio Que permite Hacer proyectos En la República Dominicana Y venderlos Como si fueran En Estados Unidos Estamos aplicando El primer modelo Lo estamos Estamos empezando A hacer el primer modelo Sin gobierno Sin gobierno Y sin un banco Que garantice Porque lo que Lo que tiene La economía dominicana En el lugar que está Y el aumento De la deuda eterna Es que la garantía soberana Solamente Se la entregan A lo que Si Chávez fuera El que estuviera Sentado aquí Dijera la oligarquía Yo lo diría Del punto de vista A los sectores Económicos Que están vinculados Al sistema capitalista Pero José Israel En su imprenta Que pudiera ser Un editor Para América Y para el mundo No puede No le aplican Pero cuando Hay un proyecto En lo que Se ven involucrados Las familias Que están Manejándose Dentro del sistema Vamos a decir La familia Bichini Que básicamente Son los que tienen Más conocimiento Del sistema capitalista El gobierno Emite la garantía La garantía soberana Ahora ¿Cuál es el problema Doctor Racine? El problema Es el siguiente Si la República Dominicana Pudiera aplicar El modelo De negocio De Estados Unidos En las áreas Que se han hecho Fundamentales En este tiempo En la economía Que es el área Del turismo Y el turismo Inmobiliario Y el área Del negocio Inmobiliario Típico de vivienda En 10 años José Israel Nosotros pudiéramos Pasar En la estratificación Socioeconómica Y pensar Que somos Un país Desarrollado Estaríamos A la puerta De ser Un país Desarrollado Ahora ¿Qué sucede? Ahora yo voy A descifrar Un enigma De discusión Diaria En todas las elecciones Que son los números Que salen Del Banco Central Que dicen Pero Valdea Alviso Dice Que la economía Creció 7.5% Pero yo siento Que la economía No está buena Porque Valdea Alviso Da la cifra De la economía Del sistema Capitalista Y una cosa Es la economía Del sistema Capitalista Y otra cosa Es la economía Real Cuando Cuando se produjo La crisis Del 2008 En Estados Unidos En la economía Real A diferencia De la crisis De la gran Depresión Del 29 Se produjo Una crisis Que la produjo El sector Inmobiliario Todos conocemos Que pasó Personas Que no calificaban Le arreglaban El crédito Y se convertían Tenían hasta 5 y 6 propiedades La especie Que hacen aquí En los proyectos Que te dicen Vamos a abrir Ahora 250 dólares El metro En el este En Puerto Plata Pero vamos a abrir Luego A 400 Y la gente Va comprando Y muchos dicen Que engordan La propiedad Y no son Compradores reales Porque no son Destinatarios Finales Todos sabemos Lo que pasó Cuando se produjo Una crisis En la economía Real Se produjo Una crisis En el sistema Capitalista Y el centro Del sistema Capitalista De la economía Pura Que es Wall Street Fue impactado Se produjo La quiebra De Lehman Brothers Entonces Tuvo que venir Eso produjo La salida De De los Republicanos Del poder Y la entrada De Obama Siendo un afroamericano En un momento En que entonces Tuvieron que emitir 860 mil millones De dólares Y a quien se lo inyectaron Se lo inyectaron A los bancos Y a la banca Privada Y salvaron La economía Real Yo soy cliente De banca Privada De Morgan Stanley En mi Barney Desde ese Tiempo Y yo pude haber Comprado Las acciones En ese momento Del Citibank A un dólar Y tenía Con que comprar 50 mil acciones Que ya Estoy seguro Que están por encima De 20 dólares Las acciones Se arregló La economía Capitalista Los números Comenzaron a funcionar El sistema Bancario Se estabilizó Bank of America Compra Merrill Y se arregla Se arregla El sistema Capitalista Pero siguió El problema En la economía Real La tasa De desempleo En la economía Real En Estados Unidos Llegó hasta Un 12% Y hoy día La tasa Está por debajo De un 5 Que es Que ya Los economistas Dicen que Pleno empleo Pero no son Empleo de calidad Que es el Eslogan De campaña De Donald Trump Que él Está hablando De refortalecer La economía Norteamericana Para que los puestos De trabajo De calidad Vuelvan a Estados Unidos Entonces ¿Qué sucede En la República Dominicana? Cuando Valdea Luizu Dice que la economía Creció un 7.5% Él está hablando De los indicadores Del sistema capitalista Porque el papel Del banco central Y su creación Que vino después Del tratado De Bretton Woods Cuando se crea El fondo monetario Que viene siendo Como la superintendencia De todos los bancos centrales Era establecer El equilibrio De la balanza De pago O sea Es decir Que la economía De todos los países Que dependían De exportaciones Y que compraban Productos terminados Básicamente En ese momento A la industria Norteamericana Pudieran generar La divisa Suficiente Para que pudieran Pagar Entonces ¿Qué sucede? Los indicadores Que dan Son indicadores Correctos Pero ¿Qué sucede? Las riquezas Nacionales Están fuera Del sistema capitalista Pero no solamente Las riquezas nacionales Sino que Los parchos Socialistas Que han venido De toda esta lucha Histórica Le han quitado Competitividad Al capitalismo ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es mi posición? Después de estar En los círculos Económicos De Estados Unidos Al más alto nivel Después de estar En el escritorio Más alto Del capitalismo puro De la parte inmobiliaria Que es la empresa Cooper Oroby Real State Financing Con la cual Hemos estado Vinculados Desde el 2009 Y con la cual Hicimos el fondo Privado de inversión Que estamos Aplicando aquí Que tomó Cinco años y medio Después de ver Crear un modelo De negocio Que hace posible Que nosotros Resolvamos ese problema ¿Cuál es mi posición? El país se va a desarrollar Cuando los productores De Casave Que están allá En Santiago Rodríguez Que yo lo conozco Muy bien Porque yo Trabajé mucho En esa zona Sepan hacer Lo que sabe hacer Juan Bicini ¿Qué significa eso? No es hacer Lo que hizo Chávez ¿Qué hizo Chávez? Chávez le puso Remiendo socialista Al capitalismo Es aprender El capitalismo puro Para saber Que un ingeniero Sepa hacer Lo que sé hacer yo Ahora Y socializarlo Entonces ¿Qué sucede? Cuando yo hablo De lo que yo estoy hablando ¿A qué yo me refiero? El doctor habló De una persona Que quiere venir A hacer aquí Diez mil Viviendas Otro que van A Bávaro A hacer Bávaro Punta Cana Puerto Plata Proyectos turísticos Y mire lo que está pasando Doctor El turismo Que se supone Que es el motor De la generación De divisas En este momento Se está convirtiendo En un ancla A la economía Y quiero que el país Me escuche Con atención ¿Por qué yo estoy Diciendo eso? Por una razón Simple En el turismo Hay dos tipos De acción Está el turismo Receptivo Que es ese De que habla el presidente De que vengan Diez mil turistas Que tú lo traes Pagan un vuelo Llegan a Puerto Plata Llegan a Punta Cana Llegan a La Romana A Valle Ibe A Juan Dolio Y entonces Ellos se operan En un hotel Básicamente Ese turismo Que nosotros tenemos Es el turismo De todo incluido Si todo lo que está En esta sala Fuéramos alemanes Que vinieramos A la República Dominicana Y solamente José Israel Cuellido Y el doctor Julio Jacín Tuvieran cada uno Una tarjeta Con 40 mil euros Y trajeran 9 mil euros En el bolsillo Y nosotros Trajeramos 300 400 euros Y una tarjeta Con 600 Para el tur Operador Somos iguales Porque él gana En número El número De turistas Que monten El avión Cuando él compra El viaje Es igual Cuando el turista Entra El que opere El número Eso ha traído La quiebra De los hoteles Pequeños Que tenemos Que resolver eso La quiebra De la hotelería De Puerto Plata Es que el turismo Todo incluido Dice Tenemos que tener Hoteles De 600 habitaciones Adelante ¿Por qué? Porque es un mecanismo Como una especie De granja Donde van a venir Todas esas personas Ahora ¿Qué pasa? Cuando yo digo Que en término económico El turismo Se está produciendo Voy a llamar La atención Con esto Anteriormente Teníamos una ley De inversión extranjera Que obligaba A los inversionistas Extranjeros A que tenían Que invertir El 50% De sus utilidades En el país Por eso Codetel Cada vez que quebraba Un proyecto Grande Codetel Lo compraba Aquí en la tiradente Esa torre Donde está Donde está El edificio Que compró Codetel Fue un proyecto Que quebró Codetel Lo compró Los edificios Que estaban frente Al supermercado nacional En la 27 Quebraron Codetel Lo compró La Donde está Aduana La gente debe recordar Que ahí lo que estaba Era la clínica Santo Domingo Que quebró Y Codetel Lo compró Se lo vendió A Miguel Vargas Y César Medina Fue agente inmobiliario Y se ganó Su 5% Ahí De los mil millones De De que Miguel Vargas Vendió A Aduana Entonces Que sucede Ahora no Ahora los inversionistas Extranjeros Se pueden llevar Todas las utilidades Pero que está pasando Torriatiamal Era una inversión Extranjera Si no se arma El problema Con lo que construyeron Torriatiamal El país no sabía Que Torriatiamal Se estaba financiando Con el dinero Del banco De reservas Pero que iban a hacer Los dueños De ese proyecto Cuando terminaran El proyecto Se llevaban Todas Las utilidades Que era lo que hacían Sacar los dólares De la economía Los pesos De la compra Los sacaban De la economía Y los compradores Iban a buscar El dinero De los bancos Nacionales Luego La ley De inversión Extranjera Y estoy casi seguro Que no están midiendo Que cantidad De la inversión Trae el inversionista Porque si fuera Equilibrado Y él trae Un 20% De la inversión Debería solamente Repatriar En proporción La ganancia Que tiene Eso le está Provocando a la economía Un gran problema Y estamos A punto De presenciar Una situación Desagradable Le está hablando Una persona Que tiene autoridad Para hablar Aquí estuvo sentado El senador De San Cristóbal Hace 27 años Hace 27 años Nosotros hicimos El proyecto Más exitoso Que tiene San Cristóbal Que se llama Residencial Las Arecas El más exclusivo Y el que inspiró El desarrollo moderno De San Cristóbal Hace 27 años O sea que Las ideas Nuestras Hace 27 años Funcionaron Pero aparte de eso José Raíl y yo Somos miembros Del colegio de ingenieros En el colegio de ingenieros No hay un ingeniero Ni vivo Ni muerto Ni vivo Que haya hecho Más labor académica Dentro del colegio De ingenieros Que yo Hoy día Los ingenieros Van a Cuba Y van a visitar Quien dirige el colegio Quien dirige el colegio Quien dirige el gobierno Ahora está el peleo Dirige el gobierno Pero el colegio Es una institución Interesante Importante Volvamos al grano O sea le estoy diciendo Esto porque yo tengo Mucho tiempo Que la gente ¿Qué fue lo que hizo Panamá? Panamá calquio la ley Del estado de Delaware Y logró Que hayan Banco extranjero En Panamá Aquí no hay un solo Banco extranjero El único banco extranjero Nadie se lo impide Lo obligan a que tengan La ley de República Dominicana El único banco extranjero Que hay aquí Es el Escocia Bank Pero con la ley dominicana ¿Por qué pasó La crisis de Argentina? Y el Citibank El nombre El nombre Eso es de una franquicia De México Que tiene el nombre Si hay un problema Con el Citibank Aquí No pueden ir a la matriz Del Citibank A reclamar Eso fue lo que pasó En Argentina Que estaban los nombres De todos los bancos Cuando vino el corralito Que vino la crisis Cuando fueron a buscar Lo que tenían En los nombres Nosotros estamos haciendo El primer modelo Y los bancos Venden franquicias Claro El nombre Como hace McDonald's ¿Qué es lo que McDonald's Está vendiendo aquí? El nombre Entonces Esta figurita Que está aquí Yo quiero que Valdea Alvisu Que es mi amigo personal Va a ver este programa Que hay amigos Que no son personales No personal Amigo personal Significa Que yo lo conozco En persona Porque tú por ejemplo Puedes tener un amigo Por ejemplo Yo soy amigo De José Israel Y tengo anécdota Memorable Con José Israel Hay una memorable Pero no es personal Con usted soy personal Porque soy amigo De sus hijos Y lo conozco Después hablamos De ese asunto Entonces Esto que está aquí Yo quiero que Valdea Alvisu Que va a ver este programa ¿Pero qué es lo que dice Esa carta Eso es una certificación De escrow A cabo Es una garantía bancaria Que nos otorgó a nosotros El Maryland Bank of America Esa figura No existe En la República Dominicana ¿Cuál es el problema? Que todo lo que están haciendo ahora Con el Fideicomiso No tiene una garantía real Porque el primer problema Empieza con la titularidad ¿Tú lo que colocaste Fue 35 mil dólares? No, no 35 millones de dólares Además tú ¿Quién lo firma? Es el senador de Ocoa Eso no es el senador de Ocoa En serio se lo hacía El senador de Ocoa Primer vicepresidente De Madrid Alegria Vaya ahí Oiga lo que le voy a decir ¿Sabe qué significa eso? Significa que el primer problema Es de la titularidad Porque aquí no existe La figura jurídica De la seguridad De título Nosotros resolvimos eso Vamos a aprovechar el tiempo Que nos queda Porque vas a venir muchas veces ¿Qué hay que hacer aquí Para instaurar el sistema De inversión que tú propones? Lo único que hay que hacer Es todos los requerimientos Pero me han mentado Alvalde tres veces ¿Qué tiene que hacer el Banco Central? El Banco Central Tiene que hacer una discusión Sencilla y simple Abierta y sincera Y parar Y parar El endeudamiento Que lleva el país Porque ya están metiendo En el presupuesto Préstamo para pagar intereses Y todo el que tiene una empresa Cuando llega ahí Ya sabe que es lo que viene Mire que es lo que hay que hacer Lo que hay que hacer Es muy sencillo Nosotros hemos vivido Con Estados Unidos al frente Pero ¿Qué turismo Llegó aquí primero? El europeo El canadiense Fue el primero que viene Y Canadá Pero Canadá Es un país Desarrollado Pero pequeño ¿Por qué el turismo Americano no llegó aquí? Yo soy testigo De ocasión Que yo Participé Con las representantes De la Universidad De Dickinson De New Jersey Que es una de las principales Universidades De Escuelas de Hotelería Y Turismo Y en el año 2004 Fue que salió El primer grupo A estudiar Hotelería Americana A Estados Unidos Los desarrolladores De aquí ¿Qué es lo que hacen? Muchos que son Fanfarrones Que prepotentes Que cuando van a hablar contigo Creen que son Semidioses Pero que son perfectos Ignorantes ¿Qué es lo que hacen? ¿Tú eres promotor O desarrollador? Desarrollador Que es una figura Que aquí no existe ¿Y tú captas recursos? Ya nosotros tenemos Nuestro fondo privado De inversión Así que tú no necesitas Que nadie enviara Que nadie me dé un centavo Porque el verdadero turismo Fuera traer dólares Para construir Y dólares para comprar Que no está pasando aquí ¿Y en qué área Ustedes piensan desarrollar? Nosotros hicimos Dos áreas modelo Una Que ya está todo listo Para nosotros Empezar a trabajar Que es Contanza Y la otra La estamos haciendo En las terrenas ¿Pero viviendas en Contanza? No, no, no Un proyecto hecho Para Son 12 comunidades Que se van a hacer Con diferentes temas La primera se llama Gol Villa Con Gol Con todo Pero todos los fondos ¿En Contanza? En Contanza Pero nosotros estamos En el mercado preventa De Estados Unidos ¿Esta tierra agrícola? No El fondo nuestro La salvación de Contanza Es que nosotros lleguemos Los fondos nuestros Para hacer santuario Ecológico Oro Nosotros tenemos Dentro de nosotros La empresa En Estados Unidos Que certifica Los proyectos verdes Que es Adubón Internacional Y tenemos Dentro de nosotros El acceso A la ciudad ambiental Mejor gestionada Del mundo ¿Tú sabes cuál es? Sí ¿Cómo se llama? La ciudad de Jackson Que está en terrenos Que pertenecen Al parque de Yellington Y que el gobierno Del estado Y la ciudad Y la barquita ¿Cómo tú la ves? Muy bien Muy bien Son iniciativas Muy buenas No quiero hablar De algunas dificultades Que tienen Porque sería Echarle un puño De tierra A un gobierno Y a un presidente Que está poniendo Su propia salud En juego En cara de echar Un país adelante Pero ellos Tienen que darse cuenta Ahí el presidente Tiene que ver Y los senadores Que aquí hay que Introducir por ley La seguridad de título Y el rey De la construcción De aquí aviso ¿Cómo tú lo ves? Excelente persona Pero su cultura corporativa Hacia afuera Es cero ¿Qué quiere decir eso? Que él Si hubiera tenido Si sus hijos Hubieran hecho Lo que yo hice Él fuera ahora mismo Un gran desarrollador En Estados Unidos En América Latina En el Caribe Pero él no lo puede hacer Porque no sabe No, no, pero espérate ¿Vender sus inmuebles allá O él ir y construir allá? Yo voy a hacer un ejemplo Con usted Usted tiene muchísima tierra Usted me va a dar Uno de sus proyectos Y yo se lo voy a hacer No le voy a cobrar nada No, pero háblame de viso o no Viso o no Es bueno en la economía real Pero en la economía global no Él no tiene conexiones Pero tú puedes no elegir la global No, pero lo que pasa Es lo siguiente Que el mercado de aquí Es muy pequeño Porque tú vienes de la global El mercado es muy pequeño Pero viniste para acá Y dejaste la global No, vine para acá A traer capital Porque ¿Qué es lo que sucede? Mire, cuando usted va a hacer Un proyecto Pasa lo siguiente Yo soy un hombre gráfico Y práctico Yo fui fundador Del PLD Cuando era un jovencito En mis últimos años De secundaria Yo traje al PLD A Ditren Sí, sí Yo metí al PLD A Sonia Mateo Yo metí en el PLD A Berger Que se fue ahora Y me aparté del PLD Porque fui a estudiar A la UNFU En la UNFU Tuve que ser Un militante secreto Porque el primer día De clase Tenía al hijo Del secretario De la Fuerza Armada Al lado A Irvin Pérez Hijo del secretario De la Fuerza Armada Enrique Pérez Entonces yo tengo Formación política Y conozco Y sé Cómo funciona La política Ahora tengo formación Económica Ahora ¿Qué me pasó a mí? Yo era que daba Todos los cursos De negocio inmobiliario En el CODIA Y mi conferencia Era apoteósica Me aplaudían En San Francisco En el país entero Es más Yo soy el único En los últimos 30 años Que di en el CODIA Curso de cómo hacer Y vender urbanizaciones Cuando yo fui a Europa En el año 2001 Que me tomó El 11 de septiembre Me cogió allá Y yo veo Lo que yo sabía Mirando Como ejemplo La Cota del Sol El desarrollo de allá Me di cuenta Que yo tenía Un museo En la cabeza Los europeos Me dijeron Vete a Estados Unidos Porque el turismo Va a venir Europeo Se va a quedar En Europa Y el futuro de ustedes Del Caribe Es de Estados Unidos Cuando fui a Estados Unidos No va a haber un primo Ni de vacaciones Me di cuenta Que era un analfabeto Funcional Pero si tú vas a tener 50 años Y sabe igual Que los bichinis De asunto inmobiliario Sé igual Y en inmobiliario Inmobiliario Más que ellos Porque ellos hicieron Rocosquí Y no lo pudieron echar Porque tú no eres Una fuerza económica Es que lo seré Y lo soy Se va a ver ahora Nosotros ahora Acabamos de adquirir El proyecto Un proyecto Que hay en las terrenas Que es una inversión Del grupo De 60 millones De dólares Vamos a comprar El terreno Que está alrededor Que son alrededor De 800 mil metros Más Vamos a hacer Otro campo de gol De 18 hoyos Que solo Hay un minorante Que salió Y que me quiso Crucificar Que solamente son Solamente son 350 mil metros Para hacer un campo Y otro de nueve hoyos Un campo de gol Un campo de gol Municipal Y otro campo de gol En el boulevard Toda esta inversión Ya hay Una Una primera Partida Lista y aprobada Y quiero darle La alegría En el tiempito Que me queda Al hermoso Pueblo de la terrena Con el objetivo De reconocer Lo que ha hecho El presidente Y esos dos viajes Del presidente ¿Para qué son? Ahí hay algo Son La visión De un hombre Que quiere De todo corazón Que su país Eche adelante Pero hay algo Que no soy yo Que debo decir Ahí pasó algo Que no soy yo Que debo decir Eh Toda la dotación Policial Ha sido Cambiada Yo espero Que también Va a pasar Lo propio Con lo que están En la parte De turismo Va a pasar Lo propio Con lo que están En la parte De inteligencia Porque realmente La terrena Será una marca mundial Y un destino mundial Y se perfila Como la capital turística De la República Dominicana Porque es el motor De Samaná Pero hay que Combatir Y cambiar Muchas cosas Pero ahí lo que vamos A copiar Es Punta Cana No Que es un éxito Punta Cana Es todo incluido Y el todo incluido Punta Cana Claro Enseñen Todo incluido No Punta Cana Tiene el único proyecto Que no es todo incluido Frank Rainieri Sí Pero Punta Cana Él le puso Punta Cana A su proyecto Pero Punta Cana Y todo lo que hay ahí Ahora ¿Qué sucede? Se va a parar A Punta Cana Claro O sea Punta Cana Es el lugar Es como que usted Haga un complejo Yo me refiero Ahí van a tratar De replicar Lo de Jarray Nieri Aquí no hay turismo De alto consumo Porque los tour operadores No van donde los millonarios Los millonarios Los que tienen dinero Están en los clubes privados De socios Y ellos no tienen acceso Cooper Hoy Hizo con nosotros Un fondo privado De inversión Que nos garantiza A nosotros Que siempre que tomemos Una porción del dinero Tenemos que buscar La contrapartida Que es el Equity Investment Que es como cuando Usted compra una casa El banco te dice Te financio 80 Búscate el 20 Entonces el Equity Investment Nosotros lo podemos tener Como recurso propio Decimino Desde que tú termines A mí me van a llamar Me dice El Donald Trump Que tú tenías ahí ¿Cómo lo consigo? Dile cómo conseguirlo Porque ahorita Lo voy a poder Yo realmente Realmente No estoy vendiendo Mis servicios Pero si vine aquí Es porque entiendo Que debo poner Al servicio de la nación Lo que yo puedo hacer Yo vine a inspirar A los que tienen dificultad A motivar Para que vayan Y no viniste A buscar cuartos Ya yo tengo suficiente trabajo Pero si quieren contactarme Me pueden contactar Yo les doy mi número No hay problema Su oficina tiene mi número Se lo pueden dar Entonces fíjense lo siguiente ¿Qué sucede? Nosotros Estamos metidos En el mercado De preventas norteamericanas ¿Qué es eso? El mercado El mercado de preventas Es aquí Lo que la gente Dice vender en el plano Pero allá Está regulado En Estados Unidos En todos los estados Para tú conseguir Dinero del banco Tienes que tener Un mínimo De un 20% De compradores reales De preventa De preventa Ahora Cuando tú te vas Al mercado De preventa total Es que lo que tú Vas a construir Está pre vendido Que es lo que está pasando Con lo que nosotros Estamos haciendo En En la terrena Que ha generado La envidia Y el ataque De muchos locos Que están todos Ya reducidos A la obediencia ¿Y cómo se prevén De un proyecto En Estados Unidos De un país Donde usted dice Que no hay garantía De que el título Porque nosotros Nosotros vamos a Rehacer el proyecto Como si fuera en Estados Unidos Por ejemplo La seguridad del título Que aquí hay compañía De seguro de título Pero aquí no hay Un solo proyecto José Israel Que haya empezado Con seguridad del título Desde el comienzo Que se llama Seguridad del título De desarrollador Cuando el terreno Hay yermo Lo hacen Con propiedades Individuales El banco Para dar dinero Requiere Que haya Un seguro de título Que garantice Que ahí no hay problema Y si tú te ponías A ver cuál es el problema Aquí Es con los títulos De tierra Usted compra pleitos ¿Cómo? Compra pleitos Yo Ayudo a la gente Para que resuelvan los pleitos Segundo Se necesita Una fianza Que aquí no existe Que nosotros Tenemos que crearla Para nosotros Comprar el proyecto El grupo Que es una inversión De 60 millones de dólares Buscamos En seguro Van Reserva La fianza Pero seguro Van Reserva La fianza más grande Que ha dado en toda su historia No llega a 15 millones de dólares Y aunque haga un fronting De todas las compañías De seguro de aquí No tenían la capacidad De darnos 35 Con una proyección De 120 ¿Qué hicimos nosotros? Como tenemos un fondo Privado de inversión Que en Estados Unidos La compañía De seguro De títulos Que son las que hacen El cierre Y la compañía De seguro Lo consideran cash Proyectamos Lo que íbamos a hacer En República Dominicana Y nos fuimos a la LOI A través de Travelers Para tener Reaseguro Entonces ponemos La fianza En la compañía local Y nos da Reaseguro Entonces Como yo voy a venir aquí Otra vez Quiero despedirme Diciendo lo siguiente Hay que hacer Un cambio Urgente En la inversión Inmobiliaria Para que la inversión Inmobiliaria No se haga Con los recursos De los bancos locales Y los inversionistas Extranjeros Conviertan la ganancia En dólares Y el gobierno Tenga que estar Emitiendo Bonos soberanos Y tenga la situación Que tiene ahora Hay que mirar Hacia Estados Unidos Y al mercado norteamericano Para traer aquí El turismo Que consume Que no es masivo Que es el turismo De familia Que no trae corrupción Y hay que hacer Un turismo Cuyo primer capital Sea la preservación Del medio ambiente Bien Maximilio Brito Le regalé ese libro Para que haya su biografía Ahí sí José Israel Que va a hacer la de él No José Israel Se la corrige Y se la edita Y después Hace la de él Gracias Maximilio Nos vemos esta noche En la repetición De Feliz aguacero Feliz ventarrones Y ojalá No nos haga mucho daño Ok No nos haga mucho daño No nos haga mucho daño